Es importante dar claridad que, por lo menos en el seguimiento que se hizo desde Secretaría Distrital de Salud, con referencia al caso reportado como sospechoso el viernes de la semana pasada, en el seguimiento ya al día martes el paciente ha sido dado totalmente de alta, está totalmente asintomático, no tiene ninguna otra sintomatología y el caso nuevamente se reconfirma, pero si había dudas, de que definitivamente no es un caso de infección por el virus COVID-19. Con referencia a otros casos reportados hasta el momento, afortunadamente, que cumplan los criterios para clasificar, y ahí es importante definir que el criterio de riesgo parte de haber tenido contacto o haber estado con un enfermo ya confirmado o que venga proveniente de una zona donde hay casos confirmados, pues en el momento en la ciudad de Barranca Bermeja tenemos cero casos.